Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Rayados contra Toluca, fecha y horario para ver en vivo la jornada 6 de la apertura 2024. La liga BBVA MX continúa ofreciendo emociones intensas y este sábado 31 de agosto, uno de los duelos más esperados será el enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Toluca FC. Ambos equipos llegan a este encuentro en un gran momento, ocupando los primeros lugares de la tabla general y demostrando un fútbol de alto nivel, Rayados estrenando director técnico. Los Rayados, bajo la dirección técnica de Martín de Micheles, han mostrado una gran solidez defensiva y un ataque efectivo, con 4 victorias y un empate en las primeras 5 jornadas. El equipo regiomontano se ha consolidado como uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, el empate ante Chalos de Tijuana en la fecha anterior dejó un sabor agridulce, por lo que buscarán encontrar el camino del triunfo ante un rival de la tabla del Toluca. Toluca vuelve a ser un contendiente al título. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca han sorprendido gratamente a propios y extraños con su buen inicio de torneo. Con 3 victorias y 2 empates, el equipo escarlata se ha colocado en la tercera posición de la tabla y ha demostrado ser un rival muy complicado de vencer. La experiencia de jugadores como Volpi y la efectividad de su ataque hacen de Toluca un equipo muy peligroso. Cuando y a qué hora ver el partido, el encuentro entre Rayados y Toluca se llevaría a cabo este sábado 31 de agosto a las 7 pm hora del centro de México. Este duelo es de suma trascendencia más allá de los 3 puntos en disputa. Tanto Rayados como Toluca buscarán aprovechar este enfrentamiento para reafirmar su candidatura al título y para demostrar su superioridad sobre el resto de los equipos. Además, el ganador de este partido dará un importante paso hacia la clasificación a la liguilla. Rayados y Toluca promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada 6 de la apertura 2024. El Rayados contra Toluca es un duelo más que atractivo, pues se enfrentan dos de los equipos más poderosos de la Liga MX. Renato Paiva ha hecho a los Diablos Rojos uno de los equipos más peligrosos del fútbol mexicano, con estilo definido, ya sea como local o visitante. Por su parte, Rayados tiene uno de los mejores planteles de este torneo, con Germán Verderame, Sergio Canales y Oliver Torres como principales figuras. Rayados contra Toluca. Cristian Martinoli se engancha con una publicación sobre Monterrey. Cristian Martinoli, gran aficionado de Diablos Rojos, dio a de qué hablar previo al duelo de Rayados contra Toluca, pues se enganchó con una publicación que hablaba bien del club de Monterrey, y es que una cuenta de fans de Rayados publicó que el equipo de Monterrey era papá de Toluca, a lo cual no le gustó a Martinoli. Cristian Martinoli no se guardó nada y sacó todos los datos sobre los enfrentamientos entre Toluca y Rayados, desde que iniciaron los torneos cortos. Desde el invierno 96 a la fecha, Monterrey ha jugado en Toluca, ha ganado 2 partidos de 31 jugados, 2 triunfos, 3 empates y 16 derrotas, 24 goles a favor, 52 en contra. En torneos cortos jugaron un total de 62 veces con 21 triunfos para Toluca y 17 para Monterrey. Toluca, goles a favor, 88 contra 74 de Monterrey. Diferencia de goles de 14 a favor de Toluca, una final entre ambos equipos, la ganó Toluca en el TEC. Escribió